¡Orden lista! La carne perfecta en un plato limpio. Todo en la mejor cangreburger. Vaya, cómo amo mi trabajo. Hola, don cangrejo. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, de hecho, Bob Esponja, hay dos noticias. Y no, son buenas. Estás despedido. ¿Ya? ¿Despedido? Pues verás, he estado haciendo algunos cálculos, revisando números y eso. Y he descubierto que puedo ahorrar cinco centavos, eliminando tu sueldo. Oye, ¿y yo también me puedes despedir? Me temo que no, calamardo. Tienes más antigüedad. Qué bien. No, tendrás que ser tú, chico. No más. Toma tu recibo rosado. Te tocó el recorte. Buen día, proveedor de carne alargada y embutida. ¿Desearía trabajar aquí? Bueno, te ves muy entusiasmado. Muy bien, chico. Veamos qué traes. Hay algo extraño en esta comida, pero aún no comprendo qué es. ¡Ajá! Oye, ¿dónde están las salchichas? ¿Su salchicha, señor? Por los calzones de dormir de David Jones, ¿qué es esto? Son salchimurgers. ¿Acaso eres algún chiflado? ¡Arruinaste mis salchichas! ¡Estás despedido! ¡Ah! ¡Pero don gangrejo! ¿Por qué? ¿Don quién? Perdón, don salchicha. Solo vete. Disculpe, señor de la pizza. ¿Necesitan un cocinero? Vaya que lo necesito. ¿Sabes hacer pizzas? Eh, tal vez. ¡Oh, eso es asombroso! ¡Felicidades! ¡Estás contratado! Genial. Bueno, no es como el crustáceo. Pero tal vez pueda adaptarme. Oye, amiguito, ¿ya está lista la pizza? ¡Casi lista! Pero cambié un poco la receta. Ja, 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 ja. No hay problema. Nadie se muere por unos pocos ingredientes extra. ¡Ah! ¿Qué has hecho? Has convertido una pizza inocente en... ¡una pizza burger! ¡Es una abominación! Sí, de deliciosidad. ¡Estás despedido! Pero, ah... ¿Quién hará las cangreburgers? ¿Cangreburgers? ¿Dónde crees que estás? ¿En el crustáceo cascarudo? ¡Estás despedido! ¡Y llévate tu fideo burger contigo! Pues claro que me llevo mi creación. La quiero para llevar. ¡Hola! ¡Qué raro! Podría jurar que escuché a alguien tocando. ¿Dron salchicha? ¡Felicidades, Bob Esponja! Te doy un ascenso. Pero, ¿usted me despidió? Eso ya es mustaza bajo el pan, chico. Lo que importa ahora es que mis clientes adoran tus extrañas creaciones. ¡Ahora a trabajar! Oye, chico. ¿Te ayudo a escapar de aquí? Pedro Pizza, sí, por favor. Esa salchicha me encadenó a la parrilla. Y parece que lo está disfrutando. Aquí tengo algo para liberarte. ¿Salsa para pizza? Oye, ¿a dónde crees que vas con mi cocinero? ¡Quiero un cocinero para llevar! ¡Felicidades! ¡Alto! ¡Suelten a esa esponja! ¡Es una hamburguesa asesina! ¡Tome! ¡Lléveselo! ¡No me lastime! Bien, aquí vamos de nuevo. ¡Azucas Garudo! ¡Oh, este lugar es horrible! Este sitio ha decaído terriblemente. ¡Oiga, regresé! Será mi último cliente. ¿Bob Esponja? ¡Calamardo, lo encontraste! ¡Oh, calamardo! ¡Me temo que sí! ¡Bob Esponja! ¿Sí, calamardo? Sabes que te odio, ¿verdad? Sí. Sí, lo sé. Pero, odio más aún el olor de las cangreburgers quemadas. Por favor, dime que volverás como cocinero. Bueno, solo si Don Cangrejo está de acuerdo. ¡Oh, muchacho! Nunca debí dejarte ir. El Crustáceo Cascarudo se ha ido a pique sin ti. ¡Estás recontratado!